Una vez más, la izquierda y la derecha le siguen golpeando al bolsillo de la clase media y clase media emergente. Por eso, nosotros le vamos a cobrar el impuesto específico de los combustibles a las mineras y rebajar casi en 200 pesos el litro. Es decir, podremos poner dinero en tu bolsillo. Por eso, vota inteligente, vota París y vota por la lista AB del partido de la gente para cores, diputados y senadores. El 21 de noviembre hagamos historia juntos. Vota AB, vota París, vota partido de la gente. Bendita cada persona que se ha sumado, que se ha empoderado, a pesar de la historia y los abusos que han pasado. Malditos sean los momentos dolorosos, maldita la impotencia y las injusticias que vivimos. Se preocuparon de sus intereses, el país se resentía, pero las fortunas de ellos crecían y crecían. Bendita la esperanza que le batalla la desigualdad de oportunidades y dejamos atrás los abusos con este nuevo poder, el poder de la gente y el alma que nos crece con esta nueva alternativa, el sentirnos interpretados y escuchados. Tramposos los medios que nos omiten y tramposos ellos por imponernos a candidatos sin alma, sin convicción, que les cuidan sus fortunas y promueven leyes para ellos, para unos pocos. Les han facilitado nuestros recursos, nuestro mar, nuestro sudor, hasta nuestra dignidad. Bendito sea el orgullo con el que enfrentamos al duopolio y a sus candidatos. Son los mismos de siempre y nos tienen chatos. Y el analista político que no entiende cómo es que este partido se extiende y asciende. Y los voluntarios que se van sumando y nuestro mensaje lo siguen propagando. Que este Chile injusto y dividido que nos han entregado es por la ambición de unos pocos que no ha parado. Bendito sea este empoderamiento que es liderado por un valiente que sueña, que siente, que vive y que anhela y que piensa que se puede llegar a no tener que sobrevivir con un sueldo de mierda. Bendita la vida que nos regala la oportunidad de redibujar nuestro destino y sentir otra vez el orgullo de ser un empoderado. PDG, el partido de la gente. Tenemos el valor, la gente al poder. Los hay que trabajar, nada nos va a poder parar. Red País ya tiene un despertar diferente.